Hola que tal amigos buenas tardes me encuentro en Coatepec y Diego de Ordaz en la colonia Rico aquí en el municipio de Boca del Río donde personal de bomberos conurbados se encuentra rescatando a una persona bueno le están dando ahorita los primeros auxilios y posteriormente van a realizar pues lo van a bajar de la azotea de este domicilio ya que una persona sufrió una descarga eléctrica desconocemos qué es lo que estaba haciendo si estaba haciendo algún trabajo en el aire acondicionado o en la azotea en el techo pero bueno pues ahí está sufrió les repito una descarga eléctrica se encuentra grave de salud está en la azotea de esta vivienda les decía ubicada aquí en Coatepec y Diego de Ordaz aquí en la colonia Rigo pues ahí están paramédicos de bomberos conurbados y bueno pues los mismos bomberos no ahí están lo están empaquetando le están dando los primeros auxilios y posteriormente van a realizar el rescate por medio de la escalera van a hacer algunas maniobras para bajarlo ahí vemos que se encuentra en la azotea de esta vivienda desconocemos qué hacía esta persona allá arriba si estaba realizando algún trabajo de mantenimiento o qué es lo que hacía no pero bueno pues ahí fueron alertados los servicios de emergencia ahí vemos pues a bomberos y paramédicos vamos a la información va fluyendo poco a poco los primeros en llegar fueron paramédicos al ver pues la situación solicitaron el apoyo de los bomberos quienes ahorita van a realizar algunas maniobras para pues bajarlo bajar al lesionado por estas escaleras por aquí del acceso de la casa contigua y bueno pues ahí están ya con las cuerdas van a hacer un rescate con cuerdas ahorita van a ver ustedes las maniobras que van a realizar los cuerpos de emergencia de bomberos conurbados aquí en la colonia rigo vamos a recabar un poco más información va fluyendo poco a poco solamente sabemos que una persona sufrió una descarga eléctrica sufrió quemaduras y bueno pues arriba de la azotea de esta vivienda ubicada aquí en cuatepec y diego de verdad en la colonia rigo aquí en el municipio de boca del río desconocemos qué qué era lo que estaba haciendo si es alguien de la casa o era algún trabajador no tenemos mayor información ahorita vamos a seguir seguir este recabando más datos en el lugar también están elementos de la policía municipal y naval y bueno pues los vecinos que están aquí pues a la expectativa no de lo que de lo que ocurrió de esta situación de la movilización que se da en esta colonia rigo les repito cuatepec y diego de ordaz ahí están todos los vecinos viendo esta situación esta lamentable situación al parecer la persona que sufrió la descarga se encuentra grave de salud va a ser trasladado de urgencia a un hospital posiblemente al hospital regional pero ahorita vamos a ver las imágenes de pues las maniobras que van a hacer los bomberos no 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 a la misma que me dicen es bien es compañero suyo o no? no yo no me fui a vecino qué le pasó a la persona que estaba haciendo? honestamente creo que estaba alrededor de una tubería y tocó con el estable le da otra atención se lo construyó entonces es un trabajador no? si Ok, gracias. ¿Es un señor como de qué edad? Unos 60 años. No sabe el nombre. No lo conoce. ¿Él está consciente o inconsciente? Eh, semi. Consciente. Gracias, eh. Bueno, pues, es un trabajador que estaba en la azotea, pues al parecer reparando una tubería. Y tocó los cables por accidente, los cables de media tensión. Y bueno, pues sufrió la descarga eléctrica y presenta diversas quemaduras. Es un señor como de aproximadamente 60 años, es lo que nos comenta. Aquí un vecino que se subió de inmediato a auxiliarlo al escuchar los gritos. Pues ahí está. Le repito, la dirección es, eh, Coatepec y Colonia Rigo, eh, Coatepec y Diego de Ordaz de la Colonia Rigo, aquí en el municipio de Boca del Río. Y bueno, pues un trabajador que al parecer estaba reparando una tubería, es lo que escuchábamos, cuando tocó, eh, pues los cables que están aquí. Aquí, esos tres que vemos ahí, un hombre de aproximadamente 60 años, tocó los cables por accidente y sufrió la descarga eléctrica que le provocó quemaduras en varias partes del cuerpo. Al lugar llegaron paramédicos quienes, eh, le dieron los primeros auxilios, pero al estar en la azotea solicitaron el apoyo de los bomberos conurbados, la misma corporación. Y bueno, pues ya ahorita van a realizar, eh, maniobras para, eh, bajarlo y posteriormente trasladarlo a un hospital para su atención médica. Desconocemos el nombre, solamente nos dicen que es un señor de aproximadamente 60 años, es trabajador. Habían contratado al propietario de esta vivienda, según para, eh, realizar algunas reparaciones en una tubería. Pues aquí está, miren, ahí está la persona, ya, ya le van a bajar los bomberos. En esta difícil maniobra, desde la azotea de esta vivienda de dos plantas, pues ahí están, vean, el, las maniobras que están realizando los bomberos conurbados para bajar a esta persona que sufrió una descarga eléctrica y quemaduras. Es un hombre de aproximadamente 60 años, ahí vemos que tiene, le colocaron un vendaje en la, en, en la frente. Y bueno, pues, sabemos que estos son cables de media tensión, hay alguien de Comisión Federal de Electricidad que esté viendo esta transmisión, ahí pues si nos puede corroborar este dato. Son de, de media tensión. Pues ahí está, vean, poco a poco van bajando al lesionado, vemos que tiene quemaduras en todo el brazo derecho, el costado derecho del cuerpo. Pues ahí está, vean, el señor está consciente y bueno, pues ahí el, las tremenda maniobra que están realizando bomberos conurbados aquí en la colonia Rigo del municipio de Boca del Río, vean, pues ahí está, ya. Pues ahí escuchamos, ahí escuchamos los gritos de, de lesionado que, pues le estaba pidiendo a Diosito que lo, que lo ayuden, la verdad pues tremendas lesiones. Pues va a ser trasladado al hospital regional, todo indica, vamos a tratar de, de, pues ahorita conseguir el nombre de esta persona, de este trabajador, un hombre de aproximadamente 60 años nos dicen. Y bueno, tremendo dolor que, que debe de sentir esta persona, estaba trabajando, estaba buscando el sustento para llevar a su casa, a su familia y bueno, pues lamentablemente le pasa esta situación, un accidente laboral. En el lugar están elementos de la policía municipal y naval, tomando conocimiento. Pues ahí está, vean, ya lograron bajarlo. Y bueno, pues ahí ya lo van a, a subir a la ambulancia para trasladarlo a un hospital. Pues ahí está, ahí está. ¿A la 14 lo llevan? A la 14, poco. Ok. Ahí están diciendo que a la clínica 14 del IMSS, ahí lo van a trasladar. Pues vamos a, a ver si podemos conseguir el nombre. Oiga, ¿cómo se llama el señor? ¿Sabe el nombre del señor? No, hay un nombre. ¿Cómo se llama? Dale. Reportado. Pero para ver a la familia, ¿o ya le están hablando? Yo le estoy hablando. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí el, el empleador creo que es él. Obviamente, pues, nunca hay que ver. Pues ahí lo, ahí lo trasladan ya. Va gravemente herido, gravemente lesionado. Lo llevan a la clínica 14 del IMSS. Pues ahí va, ahí va este señor. No tenemos el nombre, vamos a tratar ahorita de conseguirlo. Y bueno, pues ahí bomberos conurbados fueron los que realizaron el rescate y paramédicos de Unipar, pues les dieron las debidas atenciones. No dio el nombre del señor. Nada. No, nada. Era como de 60, ¿viste? No. No, no lo dio. Solamente los que lo contrataron lo saben, pero no lo quieren decir. Pues ahí está. Ahí está. Les repito nuevamente para quienes apenas acaban de conectar. Bueno, pues un trabajador, un señor de aproximadamente entre 50 a 60 años se encontraba realizando lo que escuchábamos. Hay unos trabajos de reparación en una tubería en la azotea de esta vivienda ubicada en Coatepec y Diego de Ordaz en la colonia Rigo, municipio de Boca del Río. Bueno, pues cuando lamentablemente toca por accidente los cables que están aquí de electricidad, los cables de media tensión, si no me equivoco. Y bueno, pues sufre una descarga que lo lleva, tiene una descarga eléctrica y sufre quemaduras en varias partes del cuerpo. Y bueno, pues llegan los paramédicos de Unipar, ellos le brindan los primeros auxilios, pero debido a la azotea y a la gravedad de sus lesiones solicita el apoyo de los bomberos, quienes, pues como ustedes ven, colocan esta escalera y por ahí realizan las maniobras para rescatarlo. Y ya fue trasladado grave de salud a la clínica 14 del IMSS. Pues desconocemos hasta el momento el nombre, pero ya los propietarios de la casa ya le hablaron a sus familiares. Es lo que escuchamos. Entonces, pues así esta lamentable noticia, pues de alguien que estaba laborando, sufrió un accidente y bueno, pues ya fue llevado a un hospital por paramédicos. Estamos al pendiente, muchas gracias a todos por conectarse, que tengan excelente tarde.